Y me quedé callado de tanto gritar Te vi marchar colgada de otra mano y yo Luis Fercán, Nat Simons Juan Macantos, coordinador de Girando por Salas, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, querida? Pues muy bien, muy contenta, la verdad Celebrar que ya son tres ediciones de Girando por Salas Salas, clamores Para celebrar este fin de ciclo de Girando por Salas Y grosso modo, no sé si tienes alguna idea, alguna sensación de todos estos conciertos Tengo como un recuerdo de todo maravilloso Nunca he ido con la banda a hacer una gira expresamente a las salas con fans reales Esa gente que me ha estado apoyando, comprando todos mis discos Y que me llevo un gran recuerdo de esto Pues la verdad es que bastante increíble Es una oportunidad cojonuda para poder salir con banda Que siempre es un poquito más complicado Y la verdad es que súper bien de gente Y muy guay, muy contento Vamos allá por 2023 Y bueno, pues celebración de eso, de 206 conciertos De estar por toda España con 26 bandas Con 210 salas Queda mucho por hacer Porque claro, año tras año hay que seguir apoyando Hay que seguir redundando en ese esfuerzo Hay que seguir siempre con la financiación del INAEN Que nosotros estamos más que agradecidos al apoyo que tenemos del sector público ¿No has parado, macho? Sí, la verdad es que sí Era un poco el objetivo también de este año Que me apetecía mucho tirarte de carretera y estar como todo el año por ahí Al final decidí pues comprar una autocaravana y vivir la autocaravana Y no hemos cancelado Bueno, tuve que cancelar un bolo y lo pospusimos Fue como una experiencia y un experimento que hicimos a ver qué pasaba Y creo que se va a convertir en una norma Esto nos ha dado un empujón de poder enseñarlo más allá de Madrid Tiene además una cosa conceptual Que si no tiene esa parte del directo se queda cojo el disco Yo decía, si conseguimos esta gira ya está O sea, ya me quedo tranquila, me quedo feliz Cada año pues los retos son los mismos Es decir, hacer todo lo que podamos para que presupuestariamente Organizativamente seamos capaces de llevar pues a 26 propuestas A todos los rincones de España Hay mucha parte del público que le gusta cuando canto en castellano también Y sigo escribiendo en inglés Y no quiero abandonarlo, simplemente lo que he hecho es abrir el abanico Alguna gente no lo entendió Pero según ha ido pasando el tiempo Y han ido escuchándolo en directo Han visto que realmente no hay un cambio tan brutal Canciones completas desde una casa vacía Sí, Nacho y yo entendíamos perfectamente lo que queríamos Y creo que Nacho es el traductor del disco totalmente Yo siempre digo que ese disco para mí es de Nacho y mío Es de los dos Siempre he hecho canciones para mí Para solucionar mis problemas, mis fantasmas y mis cosas Y tengo la suerte de que hay gente que viene a escucharlas Y es una locura Yo sé que con Felinas va a tener una segunda vida Y para esto lo voy a sacar de manera independiente total Que quiero que estén ahí de testigos los fans bien cerca Tiene bastante recorrido, tengo mucho grabado Entonces hasta final de año van a poder ver un poco el proceso Últimamente se está notando también que hay muchas bandas Con unas propuestas muy distintas a lo que era en el pasado Queda que nosotros al otro lado del escenario Pues podamos empujar un poco a que eso se pueda mostrar En las mejores condiciones posibles Luis, ha sido un auténtico gustazo este ratito de conversación No sé qué planes tienes a corto o medio plazo Seguir tocando Y seguir rodando Y en eso es tú Muchísimo ánimo, mucha fuerza Muchas gracias Con todo este proyecto Y muchas gracias por atendernos en este concierto en la sala Clamores Un placer Nacho Luis Fercán, muchísimas gracias Un placer Igual nos vemos Igual nos vemos ¡Suscríbete al canal!